La cumbia se fue sana, pa' que bailen con cana Muy buenas tardes damas y caballeros Espero no haber llegado a incomodar a nadie, que estas canciones le sé Ustedes hayan sido en su total agrado, con lo que usted busca, con lo que usted desea incorporar Muchas gracias por tu atención, se quedan en la bolsa y como el telón Con permiso Gracias por ver el video